... ¿Todo lo que hay en el Ayuntamiento? Sí. ¿Todos y todas? Sí. Bueno, pues en el Ayuntamiento queremos planificar las ciudades, es decir, ver las necesidades que hay en la ciudad para ver qué actuaciones hay que realizar. Por ejemplo, si faltan parques, si hay que mejorar la recogida de basura, todo lo que haya que hacer en un plazo de 10 años. Para nosotros es muy importante que esa ciudad, esa futura ciudad, futuro Tomares, sea como la gente quiere que sea. Y entonces le estamos preguntando a toda la población, a los técnicos, a las empresas, qué necesidades tienen y cómo quieren que sea Tomares. Para el Ayuntamiento es muy, muy, muy importante vuestra opinión, porque dentro de 10 años vosotros y vosotras vais a ser las personas mayores que viven aquí y que trabajen y que se quieran quedar. Entonces queremos hacer una ciudad como a vosotros os gustaría que fuera. ¿Habéis entendido la idea? Sí. Primero vamos a hacer una ronda de preguntas para que me digáis propuestas para hacer, o sea, qué os gustaría que mejorara, qué os gustaría que cambiara, o qué cosas que no hay os gustaría que hubiera. No os cortéis vosotros imaginación al poder, porque sobre todo queremos cosas innovadoras e inclusivas. Es decir, que Tomares sea una ciudad para todas las personas, ¿vale? Y que todas las personas vivan cómodas y con alta calidad de vida en esta ciudad. Entonces es inclusiva, queremos hacer de Tomares una ciudad para todas las personas, pero además innovadora. Por eso, como los mayores ya estamos así un poquillo, tenemos la mente un poco cierre ahí ya, necesitamos que vosotros, los niños, las niñas, la gente joven, que sois mucho más innovadores, mucho más creativos que nosotros, nos deis ideas. Así que no os cortéis nada, es decir, todas las ideas que tenéis y qué cosas os gustaría que hubiera aquí, ¿vale? ¿Sí? Yo tengo dos cosas que no hay, pero hay muy pocas. Fuentes de agua y un parque de parkour. ¿Un parque de qué? De parkour. Para hacer... ¿Para hacer qué? Para hacer... Ah, lo de la chifra. Sí. Vale. ¿Quién más que le levanta la mano? Pero por ahí ya esté. Eh, que también yo gustaría que hubiera más cabeles de lindis y las bicicletas que hay de préstamo durante un tiempo. A mí me gustaría que hubiera más cabeles de lindis y las bicicletas que hay de préstamo durante un tiempo. ¿No hay bicicletas de préstamo? No, no. A mí me gustaría que los contenedores marinos se les hubiera abriendo la tapa y que las bombillas LED alumbren más y que sean más potentes. ¿Y por qué te gustaría que se hubiera la tapa la contenedora marina? Porque al meter el plástico es un poco más... Y no cabe bien. Perdón. 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 ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué es lo que tú me has dicho? Que las bombillas LED sean más potentes. Es un problema la bombilla LED, ¿no? Yo lo que propongo es que las calles sean más limpias y que si puede ser posible un edificio de préstamo más potentes. ¿Un edificio de préstamo? Y... ¿Y qué? ¿Y qué es ese edificio? No sé. Es que sería un vídeo de arriba y también hay una habitación como destapada y... Molaría. ¿Pero eso es que tú te has imaginado un edificio de préstamo? A ver... Pues, pues, como con... Puede ser un edificio por dentro, normal, pero por fuera de tener un recubierto de préstamo para que sea llamativo. Y... ¿Y qué sería? Y ahí ya las personas mayores, los niños... Cualquiera. Un edificio para vivir... Para vivir o para lo que sea. No para la gente del pueblo. Alejandro, ¿tú conoces el palacio de préstamo de Madrid? Hay una en Madrid. Y... Y es muy chulo. Y se hace en exposiciones, pero también sirve para... También tiene para... Para ocupar dentro y tiene sitios para pasear y estar... Yo creo que es para todo. Está en el... En el... En el... En el... En el retiro. Mmm. Es muy chulo. A ver... ¿Habéis más que lleváis? Me vais diciendo... A lo mejor yo no aprendo todos los nombres, pero yo no... O sea... Sí. Sí, sí. No, yo no me le doy otra vez. No, no me lo le doy otra vez, no, no. Más parques, no. Yo apreco mucho antes. Y... Me va a decir que hay... Más parques no para... Más parques, más para... ParaBooks. No. Yo soy Alejandro Bajrido, yo querría que habría más partes para hacer saltos con la bicicleta, porque cuando queremos ir a hacerlo, nos hemos que ir al Saudín, que está el ejercicio. Yo soy Alejandro Bajrido y lo que yo digo es que los coches híbridos que sean más accesibles para tener la atmósfera más libre. Pero aquí la atmósfera está muy bien, ¿no? No, sí, sí. Yo creo que está bien, pero siempre puede estar un poco mejor. ¿Estáis concienciados con el medio ambiente vosotros? Sí. Teresa, que cuando, por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene un gato y va a pasear luego al parque, pero en el parque también hay perros, entonces me gustaría que haya un parque de gatos y un parque de gatos, para que no estén peleando con el tiempo. ¿Alguien más quiere participar en esta primera ronda? ¿Alguna idea más? ¿No? Que los precios de vehículos que no consuman gasolina o de gasolina fueran más objetivos. Que hubiera más sitio para tirar las cosas grandes, porque las cosas grandes, como los sillones viejos y todo eso, porque se dejan al lado del contenedor y pues... Está muy lejos el punto limpio, ¿verdad? Y normalmente lo que se hace es que hay de remis. ¿La conocéis ya? Ahora la voy a presentar. Normalmente lo que se hace es que se dejan, o sea, una vez que salgan y otras no, se dejan al lado del contenedor, ¿cómo te llaman? María. María, lo demás. Y hay un servicio que pasa a diario para recoger las cosas que dejan al lado del contenedor y que dan al contenedor. ¿Habéis visto? Sí. ¿Sí? Ella es la que va a recoger todas las opciones que dais para llevarla al ayuntamiento a ver qué se puede poner en marcha. ¿Me quiere decir algo, Camila? No, nada, solamente presentarme y que desde el ayuntamiento creemos que vosotros, los niños y los adolescentes, sois muy importantes y queremos que os doy cuenta de esto, porque vuestra opinión y vuestros intereses importan como ciudadanos de Tomares que sois. Y bueno, nos queremos acercar como políticos y como equipo de gobierno más a vosotros para que nos comprendáis que somos cercanos, que nos podáis decir lo que pensáis y lo que os interesa más, que a lo mejor no exactamente lo que nos interesa a los mayores, porque con el paso de los años las generaciones tienen intereses diferentes y gustos y ideas diferentes. Entonces, esta actividad que estamos haciendo es para intentar llevar lo que opinéis, las opiniones sobre cómo queréis Tomares en un futuro a administraciones superiores y que tengamos la posibilidad de implantar en Tomares algo, si no todo, algo de lo que vosotros en este momento estáis expresando, o estáis diciendo nada más. A ver, ya no sé por dónde íbamos, empezamos por aquí, ven. Que en la placita, en el parque de Chuparón y Pequeños, podrían haber hecho fútbol o... ¿En qué placita? ¿En la de la Ayuntamiento, en la nueva de la Ayuntamiento? No hay sitio, ¿no? Ahí va. A ver, seguimos por allí. Que en la plaza de la Ayuntamiento hay fuentes que salen, que señalicen la fuente, o que pongan un horario de cuándo va a salir el agua, porque es que pueden pasar en cualquier momento y que te salgan los plazos. Eso es una idea, es que la fuente de la plaza de la Ayuntamiento, como habéis visto, está... que no se ve, y hay una serie de horas para que se pueda utilizar todas para jugar a cosas, no para que como obstáculo no se pueda jugar. Entonces, es verdad, y teniendo eso, yo lo voy a proponer, que se sepa de antemano el horario en que, porque hay una hora determinada, en que sale el agua. Entonces, si no se sabe, pues puede pasar que te pongas, que te moces sin querer. Es una buena idea y fácil, además. Sí. Yo tendría una propuesta que es, que hubiera un centro de, como de talleres, para los niños, en los que tuvieran, que tuvieran que cuidar la naturaleza. En los que aprendieran, como por ejemplo cuidar el agua, como cuidar los animales, incluso podría haber animales, no sé si no ocurre, ¿no? O si hay aquí algún sitio que hay animales, que haya talleres que expliquen cómo se cuidan, por ejemplo, pues, caballos, o cualquier otro tipo de sitio donde hayan animales que sepan los niños cuidarlos y tratarlos, y cómo conservar la naturaleza a partir de talleres. Y conservación del agua, cuidado del agua, cómo se podría reciclar el agua, un poco talleres, así, científicos para los niños. Bueno, yo creo que también podría haber un centro, un sitio donde se garandran los aparatos electrónicos, porque podría encontrar una pantalla que tiene solamente el botón-botón, o coger un toncillo de cosas... ¿Cómo se llama? Felipe. Felipe, y utilizarlo, eso es un aparato. Yo me llamo Fernando, y yo me voy a dar un taller que me dice más torneos de videojuegos y edu. ¿Hay botón-botón o qué quieren más? No hay. ¿No hay botón-botón? Sí, es difícil. Sí. Me llamo Fernando, y la verdad que es que me gusta mucho por el videojuegos y edu, y al ser tecnológico, pues, se facilita mucho las mochilas, porque además, seguro que me ha pasado por el videojuegos y cuando vamos con las mochilas, pesan demasiado control de videojuegos y con las palas, lo que sea, y... Y la verdad que me gusta el método, porque es muy turístico, porque prácticamente la tecnología. ¿Pero qué método tenéis? ¿Qué lleváis las mochilas? Operadores y cuadernos digitales. Operadores y cuadernos digitales. ¿Qué? ¿Qué? No, solo tienen un teléfono. Aquí se juega todo en Google. ¿Se juega todo en Google? En todo el site, en todo el site. Entonces, toda la información que ellos necesitan está en el site, y ellos pueden trabajar a través de casa, con su ordenador. Y, Alejandro, ¿cómo piensas que la...? ¿Por qué piensas que el mundo es la infraestructura en la tecnología? Porque, como hay tantos avances tecnológicos, y prácticamente cada cosa va mejorándose con la tecnología, pues me gustaría que los niños desde pequeños sepan manejarla y hacer lo mejor. ¿Todos los niños de Tomare manejan la tecnología como vosotros? ¿Como este colegio? No. ¿Y qué diferencia veis? ¿Conocéis a niños de otros colegios? Sí, sí. ¿Y qué diferencia veis entre lo vuestro y lo de ellos? Mucho. Mucho. A ver, pregúntame un ejemplo. ¿Qué? 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 Este es el grupo, por ejemplo, de Carmen Gutiérrez. Sí. Y aquí, pues, tenemos las cosas de biología, de matemáticas... Ajá. ¿Y estudiáis en el ordenador? Sí. Básicamente sí. ¿Y lo ejercicio y eso? ¿Cómo lo hacen? Pues, pues... Pues, pues... Hay cosas que suenan al SAE y otras cosas que la hacen en su pareja, porque también es libre. Sí. Y aparte, pues, cuando metemos en alguna unidad, por ejemplo, lo que están hablando es el de los muñeteros, pues hay actividades... Ajá. Hay actividades que las puede hacer mediante Adobe Flash, que son interactivas y... Sí. ¿Os gusta esta forma de aprender? Sí. 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 A mí también me gustaría. Por... En la nube, ¿no? Sí. Equipo. Equipo. A ver... María, ¿no? No, sí, pero no... Vale, este instituto es tecnológico, ¿no? Sí. Y es inclusivo también. ¿Qué significa inclusivo para vosotros, para vosotras? A ver, Alejandra. Que... ¿Y en cosas nuevas? No, no. Es lo que significa para vosotros. Sí. Como... Que... Como que... Como que está dando métodos nuevos, que no se han dado en ningún otro instituto aún, excepto que está experimentando con ellos. Sí. Sí. Que no solo trabaja siempre en equipo, y a pesar de todas las diferencias que tenemos nosotros. Y que... Algunas veces no nos hayan ido muy bien. Siempre intentamos que es una fecha en nuestro trabajo y que siempre trabajemos en equipo bien, comúnmente, y a la mano de todos los operadores también. Ajá. Que yo una de las cosas que también quería proponer era que hubiera más intercambios. ¿Más intercambios de qué? Por ejemplo... ¿Pero de cosas o...? De los países, ¿no? O de los países, intercambios lingüísticos. ¿Más? A ver, ahora una ronda rápida. ¿Qué es lo que más os gusta de tomar? Sí, sí. Es que... Es que... Aunque... Es que... Cuando se ha roto la caña, aunque una persona que tiene buenos días, o las que son amables, que no te hacen... que no... no... te hacen polen a la cara, sino que... te dan los buenos días. Ajá. ¿Y a ti, Alejandro? Que es un sitio muy amplio y... y como... no sé... me siento feliz. Es que no sé cómo explicarlo. Es como... No sé. Está en un entorno muy agradable. Sí. A ver... ¿El qué? El rodí. El rodí. El rodí. El parque. ¿Sí? A mí lo que vamos a hacer es que como... que no se acerca. ¿Tenemos que al rodé contigo? ¿Tenemos que al rodé contigo? ¿Tenemos que? Ajá. Es que hay mucha naturaleza, que hay mucho margen. Eso es lo que voy a estudiar con nosotros. A ver, esta mesa no voy a opinar. ¿Ya sabéis lo que más os gusta? A ver, pues sí, seguro. La... La de... La de... Que para cada cosa hay un sitio. Por ejemplo, para perros hay un parque de... de perros. ¿Tenemos que? Gracias por ti. A ver, esta mesa que ha participado poco. ¿Qué es lo que más os gusta de tomar? ¿Sí? Yo soy María y a mí lo que más os gusta de tomar es... para abrir la parte de ir. Y por allí, ¿qué es lo que más os gusta? Que está limpia, que es amplia y todo se acerca. Que hay todo. Tanto que el activo, parque, bares... Pero... Pero... ¿Sí? Y también la parte... La parte... La parte... La parte... ¿El qué? La parte... ¿Os gusta mucho el parque del Tobin? Sí. ¿Mucho, mucho, mucho? Sí. ¿Sí? ¿Váis todos los días Tobin? No. ¿Cuándo vais? No. Vale. Aunque os guste todo, pero habrá algo que os guste menos. No. Venga. Eh... Bueno... Que al tanto por la calle... Pues a veces... Me encuentro en los... En los contenedores... Sillones rotos... Eh... Basura tirada... Y... Y... Es que... No sé... Pero... Es que... No sé... Yo me siento... Me siento... Me siento... Concreto... Que... Que... A mí... Lo que menos me gusta es que... No hay muchos contenedores... Y... Si... Los contenedores te hayan... No te fijan... En tu casa... O... En tu casa... O... En tu casa... Y... Y... ¿Sabes cómo se llama esa calle? No... Pero... En la que va... En la que está por el lado de la iglesia... Si... Cuando bajas por el parque... Cuando... Cuando... En algunas calles... Estás el suelo levantado... Y... No la... Y... No la arreglan... Hay como losetas levantados... Y te puedes caer con la bici... Y no la arreglan... ¿No? Que... En esa calle... Como la que usted da... Que... Hay un sitio... Teóricamente... En esta obra... Creo que no... Y cuál es la fe... La fe... Es... 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 En la provincia de la Rotal... Hay una calle... Que... Está en forma de un... Que... Y... Hay una... En la provincia de la Rotal... Y... Y... ¿Y la... Y hay otra... ¿Otra? No la he hecho... No la he hecho... Ah... Bueno... Es... Es... Es que... Depende... Porque es que hay en algunas cuentas... Pero la gente... Cuando queráis una cosa de este tipo... Que se puede mandar... Es muy difícil... Porque no tengo que participar... Que es por nosotros... Pero cuando tengáis alguna cosa de este tipo... Podéis mandar... Un correo... A... Que se puede mandar... Tomar... Es... ¿Vale? Cuando se puede ir en la calle... Porque nos ayuda... Ahí aquí en la calle... ¿Vale? ¿Vale? Sí... Que si hay... Contenedores... Que haya de todo... Porque a lo mejor... Que un día de estar en casa... Solo tiene cartón... Y vidrio... Y para el plástico... No le tengo que... 아... Que sea... Que si quiero que... Quearía a participar? ¿Quién más... Que viva con participar? A ver... requirements Que yo cuando y Life. Pasando la calle... Veo... Un... Un... Y... ется de perros... Que no las... Que la gente no recone... Y habían citado medio parque... Para que los perros... Juegan ahí... Y otra cosa... Que voy al parque... Dada... Y cuando yo estoy en un buen rato allí jugando al fútbol, llega a los mayores ya, me quita y yo le digo venido primero, que se vaya a más. Ahora no existe para jugar al fútbol. En el parque de la tirolinia. ¿Tirolinia? ¿Tirolinia? ¿Sí? ¿Tirolinia? ¿Que roban bici? Sí, yo no lo voy a hacer. Muchas. ¿Pero no hay sitio para guardar la bici? La dejan en el patio. Y es que, por ejemplo, yo no puedo dejar en el patio porque me voy a ganar algún sitio y... ¿Y qué zona tiene tú? En esta calle. ¿Y qué zona tiene tú? ¿Y chagaté secundito tiene tú? Vamos, tengo que felicitar por lo educado y educada personal porque esto es increíble. Esto no lo había visto yo en ninguna clase del mundo. Y mirad que está en clase, ¿eh? ¿Qué? Pues jamás la educación que tenéis la he visto nunca. A ver, tenéis la cartulina, la dividimos por la mitad, ¿vale? Con una gana y ahora, en una parte de la cartulina, si no comprendéis algo, me preguntáis, ¿vale? ¿Qué es el exacto? No, como queráis. En una parte de la cartulina, dibujáis el parque del Taudín que a vosotros os gustaría. O sea, dibujáis más o menos cómo es el parque y ponéis... Y dibujáis y ponéis al lado lo que es, porque si no, no sabemos lo que es. Y dibujáis toda la infraestructura que os gustaría que tuviera ese parque. Y también necesitamos que nos deis ideas creativas de cómo aplicar la tecnología en el parque. ¿Esto? ¿Tenéis duda de esto? Sí, a ver, explícanme. Que yo me acabo con una cosa que me ha hablado. Que cuando voy por el Taudín, hay como una cosa que es así, que hay como una rampa que es blanco y siempre está cerrado, nunca está abierto. Ah, el aula de... que vamos a utilizar un poco de la naturaleza, donde se van a... hay los vistamientos de pájaros y todo. Eso es que todavía está... estamos en el proceso de terminar el Taudín. El parque del Taudín tiene 45 hectáreas y entonces es muy grande. Entonces se está haciendo por fácil. Que está allá, lo primero que se hizo fue todo lo que había visto, la pasadela, repoblar con mucho árbol y esta, y ahora lo siguiente que...